para realizar las orejas de nuestro reno vamos a tomar el color marrón o café claro vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer dentro de éste 6 puntos bajos recuerda vamos a hacer dos de éstas llevamos 2 puntos 3 4 5 y 6 cerramos nuestro anillo recuerda pasamos la aguja por debajo de las dos hebras que quedan en la parte superior del primer punto jalo el extremo de la lana y cierro con un punto deslizado para nuestra segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos de la primera vuelta al final vamos a tener 12 puntos marcamos nuestro inicio de vuelta y continuamos recuerda vamos a hacer un aumento en cada punto finalizada nuestra vuelta número 2 vamos ahora con nuestra vuelta número 3 en la que vamos a hacer un punto bajo y un aumento por todo alrededor de la fila al final vamos a tener un total de 18 puntos hacemos nuestro primer aumento recuerda son dos puntos en el mismo espacio ahora vamos con nuestro segundo aumento no olvidemos marcar nuestro inicio de vuelta para no perdernos recuerda al final de esta vuelta tenemos 18 puntos de para nuestras vueltas 4 5 6 7 y 8 vamos a hacer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior vamos a hacer cuatro vueltas de 18 puntos no olvides suscribirte a nuestro canal y dale click a la campanita así estarás enterado de nuestras nuevas lecciones bien ya finalizamos nuestra vuelta número 8 cortamos nuestra hebra vamos a jalar y con aguja lanera vamos a cerrar la oreja de nuestro reno recuerda que vamos a hacer dos de estas que van a ser las dos orejas del reno vamos a ob闪 vamos a doblar nuestra oreja por la mitad vamos a doblar nuestra oreja por la mitad y nuevamente por la mitad nos van a quedar cuatro hileras de puntos para unir vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a pasar por la parte superior de los puntos jalamos, volvemos entramos por el lado de donde entramos en la puntada anterior y jalamos nuevamente pasamos por encima del tejido atravesamos los puntos jalamos una última vez y finalizamos bien, de esta manera ya tenemos unida la orejita de nuestro reno vamos a hacer la segunda y luego vamos a pasar a hacer los cuernos para guiarnos donde la vamos a poner vamos a utilizar los alfileres subimos por la línea del ojo y por el lado marrón contamos 5 filas ajustamos con el alfiler y lo mismo vamos a hacer con la orejita del otro lado ahora vamos a hacer los cuernos de nuestro reno utilizando el color marrón oscuro o café oscuro los cuernos tienen dos partes una pequeña y una larga vamos a iniciar con la parte pequeña haciendo un anillo mágico y sobre este 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 vamos a cerrar nuestro anillo recuerda pasamos nuestra aguja por debajo de las dos hebras de la parte superior del primer punto jalamos el extremo de la lana y hacemos un punto deslizado bien la segunda vuelta de nuestro cuernito va a ser un punto sobre cada uno de los puntos de la fila anterior es decir vamos a tener un total de 7 vueltas finalizamos esta vuelta y rematamos ya tenemos finalizada la primera parte de nuestro cuerno ahora vamos a hacer la segunda también vamos a iniciar con un anillo mágico recuerdan volvemos nuestro dedo sostenemos la punta con el dedo índice y pulgar traemos la hebra de atrás por debajo y la de adelante hacemos un punto deslizado y ahora vamos a tejer 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 vamos a cerrar nuestro anillo pasamos nuestra aguja por el primer punto y jalamos el extremo de la lana hacemos nuestro punto deslizado y vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos de la primera vuelta bien ya tenemos nuestra vuelta ahora vamos a unir la primera parte que hicimos con la segunda volteamos nuestro tejido voy a pasar mi aguja por el último punto que tejí en la primera parte traigo lana y voy a hacer un punto bajo uniendo de esta manera las dos partes de los cuernos voy a tejer 7 puntos en cada una de las partes del cuerno al final me va a quedar una vuelta de 14 puntos ya vamos finalizando nuestra vuelta número 3 recuerda que al final vamos a tener un total de 14 puntos vamos a hacer nuestra vuelta número 4 en la que vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución dos veces marcamos nuestro inicio de vuelta por lo que es pequeño se complica un poco el tejido te ayudas con el dedo índice para sostener dentro del cuerno ya tenemos nuestros 5 puntos vamos a hacer nuestra disminución recuerda tomamos las dos hebras del frente y los dos puntos traemos lana y finalizamos nuestro punto nuevamente hacemos 5 puntos 1 2 3 4 5 y finalizo mi vuelta con una disminución al final de esta vuelta vamos a tener un total de 12 puntos ven para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos y una disminución esto lo vamos a hacer dos veces al final vamos a tener 10 puntos quitamos nuestro marcador hacemos nuestro primer punto 1 2 no olvidemos marcar nuestro inicio de vuelta 3 4 y ahora vamos con nuestra disminución voy al siguiente punto tomo la hebra del frente voy al siguiente tomo la hebra del frente traigo lana y completo mi punto bien ahora finalizo mi vuelta hago 4 puntos y una disminución bien vamos a hacer una última vuelta en la que vamos a hacer un punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior al final vamos a tener otra vuelta de 10 puntos 1 no olvidemos marcar siempre nuestro inicio de vuelta bien ya ya finalizamos nuestra vuelta vamos a retirar nuestro marcador jalamos nuestra hebra hacemos acá un punto cadena para rematar vamos a dejar suficiente hebra para poderla coser a la cabeza de nuestro reno y de esta manera vamos a realizar los dos cuernitos vamos a tomar un poquito de relleno para nuestros cuernos muy poquito y nos vamos a ayudar con la aguja para introducirlo con mucho cuidado los cuernos también los vamos a fijar a la cabeza con alfileres antes de coserlos para ubicar bien la posición de las orejas y los cuernos según como más nos guste recuerda que de esto vamos a hacer dos bien ya tenemos nuestro cuernito te voy a mostrar tomas un alfiler y lo vamos a ubicar cerca la parte más alta la vamos a ubicar hacia donde inició mi tejido en la cabeza voy a dejar unos 11 puntos de distancia entre los dos cuernitos bien ya tengo listo mi reno solo nos falta unir las partes los cuernos y las orejas recuerda usar alfileres antes de coser las partes para ubicar correctamente donde las vas a coser la distancia entre los cuernos y las orejas es de tres filas vamos a tomar nuestra aguja lanera te voy a mostrar cómo vamos a unir todas las partes te voy a mostrar con una orejita enhebramos nuestra aguja ubicamos y vamos a hacer una puntada en la cabeza de nuestro reno justo debajo donde la tenemos ubicada ahora pasamos por la orejita la atravesamos con la aguja de lado a lado paso al otro lado hago nuevamente una puntada en la cabeza del reno por debajo de la parte que estoy uniendo y nuevamente una puntada en la oreja de esta manera vamos a unir las dos orejas y los cuernos cuando finalicemos de unir la oreja derecha vamos a tomar los cascabeles y los vamos a pasar por la aguja yo los puse en este orden rojo dorado y verde mira que aún no he cortado la hebra ni la he escondido los pasamos por la misma hebra de lanita y vamos a hacer una puntada en la cabeza del reno justo donde termina la oreja jalo y como ves ya se formó un adorno con los cascabeles justo al lado de la oreja de mi reno hago una nueva puntada en la cabeza del reno queda un circulito en la hebra paso la aguja por este y jalo ya quedó asegurada ahora voy a introducir la aguja por la cabeza de mi reno y la voy a sacar por el otro lado jalo suavemente y corto la hebra a ras bien vamos a unir la otra oreja y los cuernos y de esta manera tendremos finalizado nuestro reno ya tenemos cocidas las partes de nuestro reno sus orejas cuernos lo decoramos con cascabeles tú lo puedes decorar con lo que más te guste espero que te haya gustado nuestro reno navideño te invito a practicar y te espero en una próxima lección si gustas puedes compartirnos tu versión de este reno etiquetándonos en instagram con arroba arte en crochet oficial el patrón de este reno lo encuentras disponible en nuestro sitio